Yo no soy aquel Que tú te imaginabas Yo no soy aquel Que el mundo te ofreció En el que tú Ciegamente confiabas El hombre de tus sueños Ese no soy yo Si alguna vez Mirándote a los ojos Yo te robé Un trozo de ilusión Te juro hoy No quise hacerte daño Y si he fallado en algo Te pido perdón Mentiroso Porque sé que te engañé No puedo estar aquí a tu lado Cuántas cosas una vez te prometí Mentiroso Pero es que te quiero tanto Tú no te imaginas cuánto Y de eso sí que nunca te mentí Ay mentiroso Yo no soy aquel Que tú te imaginabas Yo no soy aquel Que el mundo te ofreció En el que tú Ciegamente confiabas Y el hombre de tus sueños Ese no soy yo Si alguna vez Mirándote a los ojos Yo te robé Yo te robé Un trozo de ilusión Te juro hoy No quise hacerte daño Si he fallado en algo Te pido perdón Mentiroso Porque sé que te he engañado Para estar aquí a tu lado Cuántas cosas una vez te prometí Mentiroso Ay pero es que te quiero tanto Tú no te imaginas cuánto Y de eso sí que nunca te mentí Ay mentiroso No te imaginas cuánto